Si no, vamos a volver pata de arriba. El viernes tarde de noche, el Municipal hace oficial la llegada de Rafa García a Guatemala. Es el equipo Chapin el que hace oficial minutos después, es que lo avisa a Lisandro Puebla en redes sociales y después lo hace alianza justo con esto. Muy bien. Primero, Municipal le desea suerte a su portero, portero de selección nacional, quien probablemente emprenda vuelo hacia la MLS, Europa. Estaba en esta desde hace rato, el arquero del Municipal. Muy bien. Eso es lo primero. Adiós, que le vaya muy bien. Chao. Esto es primera parte. Casi que de inmediato, el Municipal informa de la llegada de Víctor Rafael García. Casi de inmediato. ¿Qué pasó entre una y otro tuit? Casi nada. Nada. Bueno, y... Sorprendió a todos, creo yo. Sí, por supuesto, una sorpresa, ¿no? Porque además entendíamos que Víctor había renovado... Sí, hace poco. Hace poco por alianza. Bueno. Dos años renovó. Ok. Y luego de eso, alianza, me parece que también atendiendo a la lógica, emitió un comunicado muy puntual, agradeciendo a Víctor, deseándole suerte. Mucho cariño hubo en esos momentos, me parece. ¿Verdad? Hasta entonces. Comunicado, luego hubo otro tuit. No, luego incluso hubo una... Teo de la cuenta oficial de Alianza, deseándole suerte, con alguna foto a Víctor García, que también creo que lo tenemos por ahí en el resumen de esta historia. Ahí lo tenemos, también de la cuenta de Alianza. Y bueno, hasta ahí, todo parecía... Ahí estaba la cuenta oficial de Alianza. Hasta ese momento, perfecto, ¿no? Pero luego, el colega Guillermo Hernández entrevista a Lisandro Pol. Esto es el sábado, ¿no? Sí, sábado. Sí. Y bueno, entre el viernes por la noche y el sábado. Y el director ejecutivo de Alianza, pues da unas declaraciones en otra dirección, ¿no? Vamos a escuchar brevemente, insistimos, estas son declaraciones que Lisandro Pol le dio a nuestro colega Guillermo Hernández de DSKL. Escuchemos. Yo hasta anoche que me llamó nuestro gerente, que lo había llamado Rata, para decirle, pues, que él quería irse, que tenía problemas, pero nunca mencionó lo de un disipulado. Nos hizo creer que eran problemas familiares y que por ese motivo él se quería ir y que ya no aguantaba, y que su papá, y que su mamá, y bueno. Entonces, el problema es que él ya tenía contrato firmado y él, pues, tenía una cláusula que si no era mucha, pero bien una cláusula que, así como nosotros, teníamos la obligación de pagarle a él. Si nosotros lo quitábamos, él tenía que pagar una cantidad si él se iba. Entonces, él lo que estaba haciendo era el juego para no, para ver si le dábamos la salida sin pagar eso. Para nosotros, el problema para nosotros era que en este momento, ¿cómo hacemos para buscar otro portero, verdad? Porque la mayoría, pues, ya están contratados con los equipos. Pero la sorpresa fue, pues, que al final dijo que no, que él iba a pagar y nos enteramos hoy mismo. Yo no sabía nada hasta cerca del mediodía que hablé con la gente del municipal, que ellos también estaban preocupados porque siempre hemos tenido una buena comunicación con ellos y, pues, ellos no confirmaron que efectivamente ya hace un mes venían en estas negociaciones. Entonces, a mí lo que me tiene molesto es que quieren ver la cara de tonto, haciéndote creer que es una cosa cuando ya prácticamente tenían todo armado, ¿verdad? Así es que al final, pues, pagó la resiliación de su contrato y ya él quedó libre, pues, para irse a Guatemala y firmar como municipal. Muy bien. Esto ya aquí era otra historia, ¿no? Ya la noticia no era que Víctor se iba a Guatemala, sino fue un diferendo inesperado, me parece, a partir a tenor de lo que habíamos leído el viernes. Luego, Víctor, en su cuenta de redes sociales, prometía ampliar en algún momento su versión, su verdad, decía Víctor, también ya en un tono un poco más molesto, ¿no? Hay que contarla bien, ahí te menciona ya que estaba... Claro, claro. Bueno, luego Rafa, esa tarde del sábado, tiene un Instagram Live con Diego Galvez, colega nuestro de TCS. Y luego de eso comienza a dar contadas declaraciones, ¿verdad? Entre ellas habló con nuestro colega Cristian Peñate en una entrevista corta, muy puntual, que ustedes podrán leer mañana en el gráfico. Víctor mucho más, pues, tranquilo, ¿no? Obviamente, no me parece que fue un tono confrontativo en absoluto en el de esa entrevista. Y dentro de ella señalaba que la inestabilidad que se ha respirado en nuestro fútbol en los últimos meses ha sido una de las razones que lo ha llevado a aceptar la oferta del municipal, un equipo que, según dice, desde hace rato habría estado buscándolo. El mismo entrenador del municipal, le decía el gráfico, el señor Sebastián Bini, que llevaban unos ocho meses más o menos merodeando, hablando, platicando, interesados en los servicios de Víctor Rafael García. No sé si tenemos algún extracto de esa entrevista para también compartirlo, pero puntualmente creo que he resumido el, como el feeling, vea, de esa conversación que tuvo el señor Víctor Rafael García. Y bueno, Víctor se ve esta semana, parece que las cosas ya, pues, se bajaron un poco. Al final, pues, tenemos que Víctor debió, como decía el mismo Lisandro, pagar la cláusula de salida. Y, pues, ahora caminos separados. Diego López, ¿Qué opinas sobre la salida de Víctor y sobre todo el encontronazo que hubo el sábado, prácticamente? Buena pena el encontronazo. Es una pena por la relación que había, alianza, no hablo de los directivos, alianza y el jugador. El jugador tiene todo su derecho de moverse. El jugador tiene una cláusula de salida, el jugador no ha dejado tirado a la institución, porque hay una cláusula, la misma por la que no aceptaron a Alex y Darín para ese torneo, la misma cláusula, Víctor Rafael García sí hace que se cumpla, paga y se va a un lugar donde pagan de 10 a 12 meses, no solamente el torneo, como es la Liga Chapina, a un lugar donde ahora mismo, esto lo digo porque pregunté, no es opinión, ahora mismo pagaron de 40 a 60% de los salarios a los jugadores a pesar de la pandemia, donde se respeta un poco más que acá al jugador, donde se ve un gremio de jugadores, al más ganador de Guatemala y por una mejor oferta económica. Así que me parece que lo que Víctor hace pensando en la familia y en su bienestar, aquí no sabemos cuándo va a volver, de qué forma se va a volver, me parece que está bien lo que hace el jugador. Y lo de Lisandro Paul, yo lo veo innecesario el intentar, porque antes de todo lo que resumiste está perfecto y la declaración es que hizo a Guillermo Hernández también, pero cuando él en las redes sociales se expresa y dice que Víctor había puesto a la familia y que intentó engañar y que ya tenía acuerdos desde mucho antes y Víctor lo desmiente. Víctor dice, recién en la entrevista que hablabas con Diego Gálvez el sábado, dice, ayer o hace dos días firmé arreglar mi situación con lo municipal de Guatemala, si bien es cierto, me venían buscando, entonces creo que era innecesario lo de Lisandro con Víctor García, el jugador tiene todo su derecho de estar en un lugar donde al final es un trabajo donde mejor le paga. Eugenio, valoraciones sobre el tema. Concuerdo completamente con Diego. Al lugar donde mejor le paguen. Hay cosas a veces más importantes de lo que te puedan llegar a pagar. Sí, señor, coincido. Y lo decía el arquero, el ex arquero de Alianza, es el sistema de liga. Sí, lo que mencioné. Claro. Entonces, yo creo que Alianza paga la directiva, porque yo creo que el aficionado Albo debe estar tranquilo, tuvo un arquero brillante mientras funcionó, parte de una liga invicta, lo que ustedes quieran. Creo que el hombre fue un profesional, no se peleó con ningún aficionado, con ningún medio de los medios, ni con nadie, fue un profesional tanto dentro como fuera de la cancha. Deportivamente, el cambio de Alianza Municipal es cambiar de un grande de El Salvador a un grande de Guatemala, sin una liga que pueda decir que es superior a la otra, sobre todo en sus principales equipos, el caso del que hablamos. Entonces, deportivamente es muy difícil encontrar, y creo que aquí se debe sentir tranquila la gente de Alianza, encontrar que va a una liga superior o que va a un equipo que le puede abrir todavía más puertas. No es cierto. Alianza le brindó también la oportunidad de ser considerado uno de los mejores arqueros de Centroamérica, y por eso Municipal y otros equipos se interesan en el jugador. El tener tasado a un jugador en la actualidad con una cláusula de rescisión de 6 mil dólares, eso termina pagando la directiva de Alianza, porque el empaque está flojo, no lo tienes adaptado correctamente. Entonces comienzan a haber fugas en una liga que no sabe qué va a hacer, en los meses que no han cobrado, en la estructura de la nueva asociación de jugadores y el peso que tiene un fútbol como el de Guatemala. Entonces, en ese sentido no hay que armar más problemas. El problema es que nuestro fútbol no lo mejoramos y vamos a seguir teniendo esto. La fuga de los jugadores que están uno o alcanzan dos escalones son muy fáciles que se los lleven. Pero tampoco podemos esperar... ¿Sabes quién está decepcionado? ¿O decepcionada la salvadoreña que lo llevó a la Asamblea Legislativa a su caso y que lo nació...? Sí, eso es otro tema aparte, creo yo. Sí, eso es otro tema aparte. ¿Un tema aparte? Sí, porque ahora estamos hablando... Hace dos meses lo habló Cristian, vi alto como 10 minutos de ese tema. Pero aquí estamos hablando ahorita de Alianza-Rafa García. ¿Cómo vamos a meternos en ese tema? No, no, es que no me quiero meter en ese tema porque al final no sirvió de nada. Sí, no sirvió de nada. Estoy con... Sí, pero lo que habló Cristian hace dos meses en este mismo espacio, sentado en esa misma silla, solo que lo único que cambió es que Chelo estaba aquí. Ahora, como tú decías, a dos metros guardando las distancias, se discutió. Sí, sí, lo discutimos acá. En ningún otro lado se discutió más que aquí en el gráfico TV, Diego, ¿te acuerdas? Sí, sí, señor. Entonces no es... Y oíme, sí creo que tiene que ver... Porque forma parte... No es un punto y aparte. No, 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 no. Ahora, Alianza-Rafa García. Forma parte de todo el paquete. ¿Por qué? Porque cuando se nacionalizó a Víctor Rafael García... El ganador fue Alianza. No, 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 no. Porque no ocupaba plaza de extranjeros. No, pero no es en ese ángulo que quiero hacer énfasis. Cuando él se le nacionalizó, no causó tanto ruido, por ejemplo, como la nacionalización de Estradela. O hace años, lo que pasó con otras personas. ¿Por qué? Primero, porque el tipo ha tenido un comportamiento ejemplar. Tipo serio, profesional, comprometido con lo suyo, padre de familia. Pues de ese tipo, lo único malo que puedes decir es que es demasiado serio. Te voy a decir, comparado con todo lo que hemos visto en nuestro país, el hombre es intachable. Entonces, claro, cuando lo nacionalizaron, pues muchos opinaron. Yo no me incluyo porque yo me he opuesto a cualquier intromisión política en el tema del deporte. Eso me he opuesto completamente, sea quien sea. Incluso en el caso de Víctor, yo en esta misma mesa dije, debería haber un protocolo mucho más afinado para que los diputados estén en este tipo de temas. No solo en el deporte, sino en otras áreas. Y lo sigo creyendo, pese a toda la admiración que le tengo a Víctor Rafael García. Pero a él se le nacionaliza como para terminar de casarlo con un fútbol en el cual él estaba a gusto. Estoy seguro que el equipo estaba a gusto. Y había echado raíces aquí. Había emprendido en El Salvador. Pero claro, pasa lo que pasa, los jugadores se sienten maltratados, ignorados y sobre todo ante la incertidumbre. Porque el campeonato, disculpenme, nuestro país está ahorita apenas empezando a entender de qué tamaño va a ser la factura de la reapertura en la salud pública. Entonces, claro, la primera oportunidad, pues Víctor dice, hey, estabilidad versus cariño, emotividad, amor de la gente. Viejo, son profesionales. Exactamente. Y bueno, así ocurre. Yo lamento todo lo que pasa después, pero también debo reconocer que si algo ha caracterizado a la administración de Alianza es que pelea las suyas y las pelea a cara desnuda. Nunca se anda por las ramas y bueno, tiene su estilo también para discutir las cosas. Tal vez no era necesario hacerlo de ese modo y exponer tantas cosas. Pero bueno, hoy Alianza tiene que buscar a un arquero, ya vamos a hablar de eso. Y Víctor, pues, estoy seguro que triunfará en Guatemala, de eso no me caiga la mano. Como debe de triunfar la verdad, Diego. Estos casos a veces no profundizamos. Uno, una parte te da una versión, la otra te da la de ellos. El público se forma su opinión, eso es lo importante. Pero debemos de ser claros que lo que debe de prevalecer es que estas verdades que nos tiran en nuestra cara no nos hacen reaccionar. Eso es lo terrible. Porque Víctor va a ir a Guate, Diego no va a cambiar de una gran liga a otra gran liga, o sea, liga muy parecida, pero la estabilidad y la forma como Guatemala... Que es lo que busca cualquier extranjero. Cualquier jugador, sea extranjero o nacional. Pero hay una diferencia, y es que a nuestros jugadores, a los salvadoreños que tienen calidad de exportación, o ya se los llevaron, o nadie los va a venir a buscar en este paréntesis. Pero a jugadores sudamericanos que están en nuestra liga, pues probablemente en este momento les apetezca mucho otro lugar en el que tengan un poco más de tranquilidad y de estabilidad. Yo creo que esa es un poco la moraleja también que señala de Guayle. Bueno, ¿le gustaría terminar de hablar del tema en clave, verdad, o con Plinas? Por favor, solo una cosita más antes. Por favor, señor. A todos los... porque revisé la respuesta en el tuit de Rafa. A todos los que se sienten ofendidos, busquen entonces, o pidan entonces, que los equipos de Liga Mayor saquen chicos de sus juveniles, de sus inferiores, para que de verdad vengan con el arraigo del club y se quieran quedar, o decían quedarse. No le pegamos a alguien que vino hace tres años, que si es cierto, quiera el club y ama el club, que estoy seguro que ha sido el único que juega acá y que puede volver en cualquier momento, pero para que tenga arraigo de verdad, tienen que salir de ahí. Muy bien. Las redes, Diego, las redes. Otro rato me cuenten su Twitter cómo le fue. Vamos a... es que mirar, viejo, con la pasión de los aficionados... Sí. ...es muy difícil. ¿Verdad, Pamplinas, sobre ese tema? Vamos, por favor. Tenemos dos afirmaciones para terminar de tocar el tema de la salida de Víctor Rafael García del fútbol salvadoreño. García está en el top tres de mejores arqueros en la historia de la alianza. ¿Verdad o Pamplinas? Que empiece Diego López. Mira, yo puedo hablar por lo que vi. Por lo que vi. Santiago, terminé de verlo. Lidiero Bono, por supuesto. Son dos que están en el top. Y luego de esos dos, que yo vi y hablo, por supuesto. Por supuesto, habla del fútbol que usted ha visto. Rafa está. Rafa está. Y ¿sabes cómo se nota? Porque a pesar de que cometió errores, salvó muchas veces el largo alianza. A nivel de CONCACAF, creo que fue pilar fundamental para que alianza llegara hasta donde llegó. De mostrar la cara que mostró. A pesar de que tenía buena defensa, pero tapó un penal allá en Monterrey contra los rayados. Hace unas atajadas aquí increíbles. Entonces, yo sí lo meto en esos tres de los que... ¿Los títulos que ganó tienen que ver en que usted lo ponga en el top tres? Sí, obviamente porque fue un arquero ganador. Por eso la gente habla poco del error contra Santa Tecla, cuando se desliza contra Wilma Torres. Ahí está. Habla poco la gente de eso. Yo sabía que ese dolor tenía que salir. Está bien, Diego. Oye. No, estoy hablando de por qué. Yo también sabía que iba a salir. ¿Por qué la gente perdona eso? ¿Vos crees que la afición le va a perdonar un error así a Jimmy Cuegas? Diego. Te pregunto. ¿Vos crees que se lo va a perdonar a Jimmy Cuegas? Sí, pero... Oiga, hablando de grandes arqueros de Alianza, mire, ahí vemos al señor Raúl Agaña Magaña. Raúl. Ey, Eugenio, ¿qué crees que es? Dijiste el error. Ahí está Santina. Porque el error de los porteros, ya lo discutimos en algún verdad, Panfina, se maximiza. Pesa muchísimo más allá de los aciertos que haya tenido Víctor García. Porque por ese error que hace en una final contra el Tecla, yo le vi sacar pelotas imposibles por lo menos diez veces. En partidos cumbres también. Pero, la imagen que da del grave error, porque es la circunstancia, el partido... Sí, pero vuelvo y te pregunto. ¿Vos crees que a Jimmy Cuegas se lo va a perdonar la afición de Alianza? Si lo hace. O a Oscar Arroyo se lo hubiese perdonado. ¿Qué porcentaje de efectividad tuvo Víctor Rafael García con el Alianza? Te aseguro que no baja de un 87, 88%. Es que nadie está discutiendo la calidad de Víctor. Jimmy Cuegas tuvo eso. Nadie está discutiendo la calidad de Víctor. Me responde a la primera persona. Responde a la pregunta. ¿A qué? Si está en el top tres o no de grandes Arqueros de Alianza. Sin lugar a dudas. Y ahora es lo que yo te pregunto. De lo que yo he visto en Arqueros de Alianza, este está entre los tres mejores. Pero acomplétenme el top. ¿Quiénes son los otros dos? Según usted. El africano. Y dieron bonos. Y Santillana. También. Muy bien. Sí. Muy bien. Ok. No me respondió. ¿Cuál era su pregunta? Vamos. Que sí. No crees. Espérense un momento. Vamos a la segunda. Yo creo que sí. Se sigue agarrando, pero tiene un poco más que ver. Vamos, por favor. A ver. Oiga. El alianza tendrá suficiente con Jimmy Cueher como titular. ¿Verdad o Pamplina? Ahora sí. Por favor, señor López. Responda. Quiero escucharlo. Que habrá que ver cómo viene Jimmy Cueher. Habrá que ver y va a tener mucha responsabilidad. Dos torneos. Torneo doméstico, torneo internacional. Va a tener mucha responsabilidad Jimmy Cueher porque va a tener un peso enorme por la ida de Rafa García. No solamente el peso que ya significa defender la portería de alianza en torneo local como en torneo regional. El dejar estar en el ojo de la lupa, primero porque vuelve, segundo porque ocupe el lugar de Víctor Rafael García, que lo dejó en la vara muy alta, va a ser complicado para Jimmy. No ha resenido, señor. Va a ser muy complicado. ¿Verdad o Pamplinas? Diego. Sí, yo creo que sí. Tiene la capacidad. Tiene toda la capacidad Jimmy Cueher, fue arquero de selección preolímpico, su 23, su mejor momento. Lo hizo muy bien en el once deportivo, que no es lo mismo que alianza, por supuesto, pero creo que tiene la capacidad para hacerlo. ¿Por qué no es lo mismo que alianza? Porque el once deportivo no es la misma presión que jugar con alianza. El once deportivo te equivocas. Sí, pero no le van a tirar tanto en el alianza como le tiraban en el once deportivo. Sí, pero en el once deportivo te equivocas. El equipo que tiene la mejor defensa o la mejor defensa del país. El once deportivo no va a aparecer en las portadas, no va a aparecer en primera plana, no va a aparecer como nota destacada. ¿Te equivocas en alianza? Sí, sí va a aparecer, sí va a estar la afición encima, sí va a estar en las redes sociales encima. Es otra presión. ¿Cuál era la pregunta, Diego? Eugenio, ¿tendrá suficiente alianza con Jimmy, verdad, Pumplina? Y la pregunta de Diego, ¿cuál era? Que si crees que a Jimmy Cuellar o Óscar Arroyo le perdonarían lo que le perdonaron la presión de alianza a Rafa García, por lo bien que lo ha hecho contra Santa Técnica. A ningún arquero. Ok. Si lo comete Jimmy Cuellar te vas a acordar igual que como te vas a terminar acordando de Víctor Rafael García. No, pero si lo comete Jimmy Cuellar el siguiente torneo no continúa. A ver, no compares, no compares. Yo no estoy comparando a Víctor con Jimmy Cuellar. La pregunta de Cristian, ¿verdad, Pumplinas? Tiene suficiente alianza con Jimmy Cuellar. Pumplinas. No es lo mismo ser un gran arquero en tu liga a ser un arquero con calidad de exportación, algo que ocupaste hace cinco minutos. Y eso lo tiene claro el aficionado que es sabio y que conoce de fútbol. Sabe que Jimmy Cuellar es un arquero de gran nivel, por ya todas las condiciones que tú mencionabas, Diego. Pero... Es oportunidad. Hay niveles. Es oportunidad, hay que verlo. En el fútbol hay niveles. Sí, señor. Yo puedo estar seguro con Jimmy Cuellar y espero que le vaya muy bien en la liga local. Pero comenzaría a tragar un poquito más grueso. En lo que ha estado alianza como proyecto para salir, para estar en el plano internacional, para estar en un torneo como la CONCACAF, donde tú mismo hablabas de la gran actuación de Víctor Rafael García. Entonces, a ti como miembro de una junta directiva de alianza, como aficionado a la alianza, que nos están viendo muchos, espero, no van a estar tranquilos, no van a tener la misma comodidad de tener un arquero seguro que ya les demostró durante un proceso a mediano plazo que era una garantía. A ver, sí, ¿qué tenemos ahora? No es lo mismo en materia futbolística. Si tú tienes un hombre que te cumple y te queda sin él, vas a esperar que otro en el que te ha fijado cumpla. Pero los dos arqueros tienen condiciones futbolísticas totalmente distintas. Y yo te puedo asegurar eso. Víctor Rafael García tenía capacidad para jugar una liga de CONCACAF, estaba a ese nivel. Jimmy Cuellar, tenemos que esperar, como usted dice, señor. Va a tener que ganar horas de vuelo. Bueno, muy bien, hemos agotado el tema. Le deseamos a ambos arqueros mucho éxito. A Jimmy Cuellar, por supuesto, yo creo que después de todo lo que ha pasado, una carrera que ha tenido de todo, literalmente, Jimmy tendría que ser una persona que debería estar en el tope de su concentración y lo tendrá que demostrar y tendrá la oportunidad de demostrarlo. Y a Víctor, pues por supuesto, le deseamos éxitos también. Ya volvemos con más en el gráfico TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!